Un incómodo momento vivió la cantante española Marta Sánchez este fin de semana, mientras interpretaba uno de sus famosos temas en un show en la comunidad española de Cantabria. La hermosa intérprete se quedó literalmente sin vestido ante el público. Marta Sánchez interpretaba su tema critical cuando se le rompieron los tirantes de su atuendo plateado, dejando sus senos al descubierto. Marta Sánchez como la artista que es y con gran experiencia, siguió su actuación solo que se volteó cuando llegó un asistente y le dio una chaqueta. Este tema ni decó, lo paro yo ni por un vestido. Con lo que me gusta a mí critical, vamos. Expresó ante los aplausos del público. Posteriormente, decidió desprenderse por completo del vestuario y quedarse en short, medias y con toda su sensualidad. Y aquí estamos, pues nada. Trending topic, dicho, trending tropic, 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 topic, topic, topic. Ahora, eso sí, no me bajo ahí. ¿Qué opinas de la sensualidad de Marta Sánchez? Déjame tus comentarios aquí abajo. Si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte.